Música Ayacucho Yachtapi, Kamachikuk Militar Kunawan, Segunda Brigada de Infantería, Chainayatak, Ljapan Yachtarunakuna, Disfilaikunku, Ufalapa Punchaonimpi, Huaytakunawan, Yuyarinku, Kaisumak Punchauta. Kai Yuyarimi, Apapurja, Coronel Francisco Bolonisipa, Monumentumpa Puntampi, Parque de la Bandera, Distrito Abelino Cáceres, Ayacucho, Suyupi. Kai Punchautam, Yuyarinku, Sapa Hanchis Punchao Junio Kiliape, Hinaliapim, Apapunta, Pachak, Kimsachunka, Hanchis Niu, Batalla de Arika Punchaonimpa. Música Música